Mezclando, Carlos Serrano Show it what you want, I got what you need Show it what you want, I got what you need Nadie nos para, andamos rulay Saber la que hay, botellas en high En la discoteca, pila de mujeres, tú no tienes nada Pila de botellas en la discoteca, vacila esta camaneca La mesa de jevas y botellas repletas, yo pago la cuenta Mujeres bacanas, botellas bucanas, un trago de mamahuana Se me pegan dos tipas, parecen hermanas Nothing can stop me, I'm all the way up All the way up I'm all the way up I'm all the way up, nothing can stop me Colegas de la mano, pila de party estamos montando Las botellas están explotando Y la shorty nos sigue bailando Al ritmo del mambo Mami yo no soy Rambo Pero tengo al combo joseando Y en la calle nos siguen gritando Nadie nos para, andamos rulay Saber la que hay Botellas en high En la discoteca, pila de mujeres, tú no tienes nada Siempre camino arriba y comando la carretera Mis ojos en el cielo, los miro aunque con los pies en la tierra Esto es música pa'l club Destapa botella que esperas Esto es música pa'l club Donde están las mujeres solteras Nadie nos para, andamos rulay Saber la que hay Saber la que hay Botellas en high En la discoteca, pila de mujeres, tú no tienes nada This is the remix We are your boys All right Las dos noches te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto Para qué sirven las guerras Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer Las dos noches te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Como dice mami Ahora lo entiendo Ya no me quieres Pero mami tú no me hables de mujeres Si yo siempre te he llenado de placeres Si te estuve esperando dos horas mil horas Como un perro Sentado en la lluvia Me dijiste amor Yo ya no soy tuya Y entonces Que tú quieres Que te llores como un mobo Yo te espero Un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer Las dos noches te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Sé que estás buena Ojito chiquitito con la piel canela Si no me quieres me voy pa' Venezuela Ay mi madre que nenas tan bellas Las latinas brillan como estrellas Si son bajitas rubias son morenas Vamos a montar una fiesta en la arena Bailando cumbia de alcohol macarena Moviendo el cuerpo La noche entera Oye mami Dale mambo Dale mambo J-R G Tony Melody Kevin Como dice, como dice, como De la fucking pauta Energy Music Key Music Urbano Prodigy Las dos noches te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Si preguntaste si averiguaste por mi Ahora estoy mejor que nunca Es mejor solo que mal acompañado Ahora cojo menos luchas Voy a seguir cantando Produciendo Viendo la vida a color Voy a seguir siendo J-Cue el inmortal Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón Pilo Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón No te puede dar por eso Porque así no funciona Aquí lo que vale es estar en zona No es tan difícil Piense y razona Ahora toma, 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 toma Otra vez Te derroco una mandala y otra vez Pa' que te lo gocen y lo ve Y otra vez A derecho y al revés A la una, a la dos y a las tres Vamos Hasta que se saque el malecón Si no lo hice cuando estuve en mis comienzos Ahora no me puede dar por eso Si no lo hice cuando estuve en mis tropiezos Ahora no me puede dar por eso Pero ahora que estoy en este proceso Ahora no me puede dar por eso Y eso, y eso, ahora no me puede dar todo No pasa nada, yo sigo iré Yo nunca me perdí, ahora fue que me encontré J.F. Forever Music Produce DJ y Romy Palestría Directamente de my homie Otra vez, que te dejo con la mano al aire Otra vez, pa' que te lo goces y lo bailo Otra vez, al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres Otra vez, que te dejo con la mano al aire Otra vez, pa' que te lo goces y lo bailo Otra vez, al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres Vamos Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón Pilo Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón Somos nosotros, la mafia musical Nando DJ Romy Hey, hey Hey, cool Hey, hey Hi, hey Hay, hey Hey Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.